En este momento presentamos la nota informativa de hoy. El manejo de diversos conceptos como el tiempo en relación con sus reflexiones sobre el paisaje, la sociedad, el consumismo, la historia, la tecnología, la cultura y su planteamiento compositivo, logran una forma muy particular y sugestiva de cuestionar la realidad. Por estas razones, el premio de adquisición de 2.000 dólares, premio a la trayectoria, es para Espartaco Omar Abrigo Cuenca, nacido en Catamarca. Invitamos a Espartaco a acercarse por favor. El director de Casa de la Cultura se le ha entregado el certificado. En esta ocasión nos encontramos con Espartaco Abrigo, un pintor muy reconocido en la provincia de Loja. El día de hoy ha tenido un reconocimiento por su trayectoria en la parte artística, en la parte del arte, como ustedes pueden observar, este hermoso cuadro con el que ha participado. El estimado Espartaco, coméntenos cuál ha sido el motivo de usted participar en este concurso, se podría decir, para poder representar también a Catamayo, a Loja, en la parte de la pintura especialmente. En primer lugar agradecerte a ti por darnos la oportunidad de tenerte aquí realmente en una exposición que es mía, única. Y me siento bien orgulloso de haber participado en este evento, ya que este evento lo gané en el 2009 en la parte de la pintura de jóvenes. Ya lo gané, gané en el 2016 una mención de honor en el mismo evento y ahora, como ya cumplí mis 40 años, gano el premio a la trayectoria. Y eso me llena de orgullo y tener a mi gente de Catamayo aquí apoyándome, respaldándome y a ustedes como medio de comunicación, me da un gusto de que ustedes como medio de comunicación le dan importancia a la cultura que en nuestro cantón realmente está muy rezagada. Y espero que ustedes, no solo por mí, sino con los demás artistas de nuestro cantón Catamayo hagan esto, porque realmente se merece Catamayo. Como siempre yo lo he dicho, el eslogan es una cuna de artistas. Mi estimado Espartaco, ustedes como artistas siempre dan lo mejor, porque son amantes al arte, pero ¿dónde está la parte de apoyo de parte de las autoridades, de parte de las diferentes instituciones que tienen que también hacer su aporte al artista ecuatoriano en este caso? Bueno, el aporte de las autoridades creo que siempre, no solo en Catamayo, sino a nivel de todo el Ecuador siempre el arte es lo último, pero yo lo que le puedo decir a nuestras autoridades que estén por venir y las que están, valoren esto, que esto realmente es parte del corazón del artista, parte del sentimiento y esperemos que apoyen el arte de nuestro cantón, porque realmente Catamayo tiene talento, tiene mucho talento, no solo en mí, sino en muchos artistas jóvenes que realmente están destacándose en el dibujo, en la pintura y espero que este ejemplo mío para el pueblo siembre esa iniciativa para toda la juventud, para todos los niños y jóvenes que trabajan en el arte realmente. ¿Qué decirle a los nuevos talentos en la parte artística? Usted que ya tiene una trayectoria de muchos años en este arte. Bueno, decirles que las puertas de Espartaco Abrigo están abiertas para todos los artistas, con humildad, nunca con egoísmo, siempre con ese que me importismo de egoísmo, no existe en mí, yo quisiera que todos los artistas de Catamayo se unieran y juntáramos fuerzas para tener una casa de la cultura en nuestro cantón Catamayo y luchar, y luchar como yo he luchado, yo sé que he luchado solo, con el apoyo de mi familia, con el apoyo de mis hijas y con el apoyo de mi gente de Catamayo, con esas felicitaciones, esa siembra de energía ha hecho que yo tenga esto, esto no es porque yo solo lo he logrado, sino que gracias a todos, a todo el pueblo de Catamayo he logrado esto, gracias a aquellos que han publicado, mis cosas que he hecho, creo que el jurado calificador se ha dado cuenta de eso, de ese apoyo de mi pueblo y pienso que eso me ha hecho acreedor a este premio que es único y que es el último que he ganado, que se va a ganar en la ciudad de Loja, porque ya no hay más premios, ya he ganado, gracias a Dios, todos los premios lojanos y hoy es el último que me quedaba de no haberlo ganado y lo gané y lo logré y gracias a todos, como te digo. Este premio económico, ¿en qué va a ser invertido? Si de pronto no, en seguir creando más obras, en poder ayudar también a la juventud. Bueno, el premio, como siempre yo he estado apoyando a mi gente del pueblo, a los niños más que todo y a los jóvenes que siempre he estado dándoles cursos gratis, les he estado dando cursos para animarlos y yo pienso que desde que empecé con la lucha revolucionaria en contra de todas las negatividades, en contra de la cultura en nuestro pueblo, de parte de las autoridades, yo pienso que se ha logrado mucho porque en Catamayo hay muchos artistas ya licenciados de artes y eso me llena de alegría y yo quiero que ellos no lo vean de la parte egoísta, sino que de la parte de hermandad, más bien que yo he sembrado para que ellos realmente sigan adelante y estamos cosechando y a veces este triunfo y mañana me diera el gran gusto de escuchar a un catamayense ganando el premio Magdalena Dávalos, el salón de octubre como yo los he ganado, eso me va a llenar mucho de orgullo a mí como artista, que me ha llevado a volar tan lejos a otros países, gracias a toda mi dedicación y yo le digo a la juventud de Catamayo que esto es lindo, el arte es lo más lindo de la vida, siempre teniéndolo con humildad y no con egoísmo porque todos podemos llegar a ser grandes en la vida. Vamos a decirle a la gente que nos va a ver a través de este video que viva la cultura, que viva la cultura. Que viva la cultura de Catamayo. Catamayo Que yo me voy Catamayo Pa' Catamayo Catamayo En mi canoa Catamayo Por el río Ayer Y goza Vamos Oye Y vamos a bañar, buquerón Catamayo Catamayo Gracias por ver el video.